Hoy nos convocan nosotros, suspendemos cualquier tipo de medida, si no nos convocan el día de hoy, nosotros el día jueves y viernes estaríamos entrando al paro de 48 horas. Bueno, nuestras exigencias son a todo nivel, en el tema del municipio nosotros estamos pidiendo el cumplimiento a sus responsabilidades, vale decir el tema de los insumos, equipos de protección personal, el tema de la contratación de personal, el tema de la infraestructura que en muchos centros no está adecuado para poder enfrentar esta pandemia. En el tema de la gobernación de la misma forma estamos pidiendo las de contratación o contratación de mayor cantidad de personal para nuestros hospitales de tercer nivel, como es el hospital del norte. Y bueno, también tienen que cumplir con sus obligaciones como es las medidas de bioseguridad.